Tantas veces me mataron, tantas desaparecí, sin embargo estoy aquí resucitando Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra Igual que el sobreviviente, que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después, que no era la única vez Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra Igual que el sobreviviente, que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando Y a la hora del naufragio, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad Alguien te rescatará, para ir cantando Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra Igual que el sobreviviente, que vuelve de la guerra Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra Igual que el sobreviviente, que vuelve de la guerra De la guerra Un año bajo la tierra Un año bajo la tierra Igual De la guerra De la guerra